Está pegando la gran puta, esperen que voy a combinarlo con un maní también. Dale, mientras te leo el mensaje de Juan Pablo Sosa, gustos. Tengo una anécdota con tu padre, en Montevideo me invitaron a comer un asado y estaba tu padre, bananero. Y yo fui a comer carne e hice unos morrones rellenos. No comí nada, terminé re duro, tu padre un crack. Me ha pasado que el nacho cocinado ya estaba repuesto. Qué bueno, sí, mi viejo hacía morrones rellenos, lo cortaba así a la mitad y le metía como cebolla, que ya había cocinado previamente como caramelizada, muzarella y arriba un huevo frito. Y a veces le metía panceta. ¿Sabés lo que era ese morrón relleno? Te explotaba en la cara. Me estaba en su hambre. Tengo un salón de frutas si quieres. Por eso te queda la boca así. No, sí, estoy debilitado. No, sí, estoy debilitado. No, sí, estoy debilitado.